Los 69 trabajadores que fueron despedidos de la Auditoría Superior del Estado se manifestaron este jueves frente a la sede del Congreso de Michoacán para exigir su reinstalación en los puestos que ostentaron durante varios años. En este momento, puesto que no hemos tenido ninguna audiencia, ningún acercamiento por parte de los diputados, venimos a manifestarnos para buscar el diálogo y sobre todo buscar la reinstalación de nuestros compañeros. El coordinador de la bancada panista, Alfonso Martínez, argumentó que en el Congreso se trabaja con exceso de personal, por eso se tomó tal medida. Se hizo conforme a la ley que ellos puedan acudir a las instancias legales para poder hacer algún reclamo y realmente nosotros lamentablemente tuvimos que tomar esas decisiones. Los extrabajadores aseguran que tal situación que motivó su despido fue por tratar de conformar un sindicato, lo que prevé la Ley Federal del Trabajo como un derecho de toda persona asalariada. En primera instancia nos dijeron que porque no teníamos el perfil y la verdad por lo que nos despidieron es que el 12 de diciembre nosotros ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje registramos el sindicato independiente de empleados del Poder Legislativo, cosa que todavía no ha sido otorgado o negado puesto que está en la vía judicial. Los manifestantes se retiraron alrededor de las 14 horas al ver que no serían atendidos por alguno de los legisladores, sin embargo, dijeron que sus acciones seguirán hasta que les regresen sus puestos. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.